El día 11 de quién sabe qué mes o año, cuatro adolescentes están contando historias de terror del carnicero de Blissfield, cuando de repente este mismo aparece para asesinarlos a todos pues porque sí, con todo lo que tenga a la mano, una botella, una lanza, una raqueta e incluso con la tapa del baño. Sin embargo, la última en morir es la hija de un coleccionista millonario cuya última adquisición es una daga que lleva por nombre la dola, y como esta le dice que él es el elegido, el Jason Región 4 no duda en llevársela. Así comienza esta historia llamada Freaky. En el día 12 conocemos a nuestra protagonista Millie Kessler, y a toda su familia. Esta es su hermana Charlene que es policía y su madre Paula, que tiene ligeros problemas con el alcohol desde que su esposo murió hace un año. A un lado a esto, Millie tiene baja autoestima porque constantemente es menospreciada en la escuela, principalmente por la chica popular llamada Ryler, y por su prepotente profesor de carpintería, el señor Fletcher. Sin embargo, ella cuenta con el apoyo de sus dos mejores amigos, Naila y Josh. Ellos constantemente tratan de darle ánimos y Naila le dice a Millie que ya es momento de que deje de cuidar a todos menos de ella misma, de que todo este tiempo solo ha visto porque su madre esté mejor y eso no le ha permitido vivir su vida correctamente. Eso tiene sentido para mí. No obstante, no todo es malo para ella ya que su compañero de carpintería es su crush, Booker, quien le da un consejo para que no llegue tarde y se trata de adelantar su reloj 5 minutos para que no haya problema. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Y es en esta clase donde todos reciben un mensaje en su celular para avisarles que un asesino anda suelto. Esa noche todos asisten a un típico juego de fútbol donde los jugadores molestan a la mascota Castor, y vemos que se trata de Millie, ya que según ella eso le ayudará a entrar en la universidad. Total, al salir del estadio Millie nota que su madre otra vez va tarde para recogerla, y sus amigos ofrecen llevarla, pero ella les dice que no se preocupen porque su madre no debe tardar. ¡Ay sí, cómo no! Pero que te cuento que su madre estaba bien ahogada en la sala, y Charlene llega a tiempo de ver que Millie la estaba llamando, por lo que la llama de vuelta pero como su batería estaba baja, su teléfono no tarda en morir. Acto seguido Millie se da cuenta de que un hombre la está viendo desde el estacionamiento, y le grita que no se acerque porque su hermana es policía, cosa que le importa muy poco al carnicero porque va tras ella, y Millie escapa hacia adentro del estadio. ¡Corre perra, corre! Ella se esconde debajo de las gradas pero al asomarse el carnicero la encuentra, y le da ventaja porque qué tanto puede correr con una botarga encima, y obviamente no tarden a atraparla. Entonces Millie en su intento de liberarse le quita la máscara y él empuña la daga como si fuera un ritual azteca, porque ésta se enciende. ¡Ay, santa cachucha del señor! Al clavársela en el hombro ambos notan que la misma herida ha aparecido en él, y antes de que puedan hacer otra cosa Charlene aparece para salvar a Millie. Su hermana la lleva a la estación de policía donde llega su madre muy preocupada. Ahora sí, ¿no? Y ella ve que guardan la daga como evidencia. Más tarde Millie está durmiendo cuando de repente comienza a tener visiones de lo que pasó con el carnicero, y escucha que una voz repite el nombre de la dola, hasta que de repente algo sucede a medianoche. ¿Medianoche? ¿Por qué siempre es a medianoche? Al día siguiente ya por fin es viernes 13, y el cuerpo lo sabe, claro, porque Millie y el carnicero despiertan casi al mismo tiempo pero cada uno en el cuerpo del otro. Mientras uno despierta en el cuarto de una chica adolescente, la otra despierta en medio de un museo de los horrores. Así que para que quede claro quién es quién y no me estén reclamando después, ahora este es Millie, y a este le llamaré Butcher. Dicho esto, en las noticias circula un retrato hablado del carnicero, y Millie toda desconcertada se pasea por media ciudad, pero no pasa mucho para que la gente la reconozca como el asesino. Ella huye mientras Butcher está tomando su primer desayuno de centen años, y como no le gusta la ropa que tiene ella, decide mejor usar la de Charlene. Él escoge la chamarra de Emma Swan, que como hemos visto en One Soup and a Time y en Escalofríos, claro que sí, da más poder. Porque Butcher se roba la mirada de todos en la escuela al mismo tiempo que Millie logra llegar ahí después de evadir a la policía. Una vez ahí, Butcher arma el completito desmadre deshaciéndose de los enemigos de Millie, comenzando por Rayler, a la cual encierra dentro de un tanque de crioterapia bajando al máximo la temperatura, y después va por el señor Fletcher, lo cual no le resulta tan fácil como esperaba porque él sabía defenderse, pero de igual forma termina por empujarlo directo a una sierra, en una escena que no puedo poner porque papi YouTube me cerraría el canal. A todo esto Millie encuentra por casualidad a Rayler congelada, y por error la deja caer haciéndose pedazos. Por esta misma razón busca la ayuda de sus amigos, pero ellos obviamente la confunden con el carnicero, así que después de una persecución muy larga en la que salen volando cosas, que Millie salga golpeada, que Naila remate a Josh, y que él diga esto. Millie por fin logra convencerlos de que es ella al mostrarle su rutina de castor, ambos le hacen preguntas personales que obvio contesta correctamente y los tres se saludan como siempre. En la escuela el director anuncia que el baile se suspende indefinidamente por el toque de queda, y Millie está bien entretenida en el baño mientras les comenta todo lo que pasó con la daga. Así como que en sus sueños escuchaba la palabra dola. Entonces Josh investiga en internet y descubren que se trata de una antigua dagasteja que era usada en rituales de sacrificio. Además notan que tiene grabadas unas palabras en español y por eso mismo le piden a la profesora de Josh que se las traduzca. Ella les comenta que si el sacrificio no tiene éxito, las almas de las dos personas se intercambian, y el cambio se vuelve permanente después de 24 horas, lo usual en estos casos. Pero como lo dijo en español, Josh dice... No comprendo. ¡Qué sorpresa! Por lo que ella se molesta con él porque no ha aprendido nada en su clase. Ambos regresan para comentarle a Millie lo que descubrieron y que debe apuñalar al asesino con la daga antes de medianoche. ¡Qué ironía! Pero lo que yo no entiendo es por qué el tiempo no se toma desde que la apuñalaron. Pero claro, ¿yo qué voy a saber de dagas mágicas? La cosa es que todos terminan por encontrarse con Botcher y como él sabe que tiene ventaja, comienza a gritar para que atrapen a Millie. ¡Escapa de aquí, esponja! Los tres logran escapar por los pelos en el auto de Josh, pero no del todo, porque Charlene los ve y comienza a perseguirlos. Entonces conducen directo a la tienda donde trabaja la madre de Millie, y entran para esconderla de su hermana en los probadores. Al final logran eludirla y tiempo después le traen una máscara del corebag de Green Bay, aunque Millie sale de la tienda chocando con medio mundo. ¡Qué trucazo, ¿no? Y entonces Josh les muestra una insta-story donde unos chicos de la escuela están con Botcher en el minigolf, ya que están planeando una fiesta, y él les propone que sean el viejo molino antes de irse. Booker se extraña mucho de su comportamiento y lo sigue para hablar, al mismo tiempo que Millie llega al lugar el cual también parece ser casa de los sustos. Booker no se da cuenta de que Botcher está detrás de él y Millie observa por las cámaras lo que sucede, llegando justo a tiempo de salvarlo. Ella logra noquearse a sí misma, por así decirlo, y luego va por Booker para que no lo delate. ¡Cielos, qué macizo! Así que llevan a ambos a la casa de Josh donde atan a Botcher a una silla, y Booker no tarda en despertar, llevándose tremenda sorpresa mientras Millie trata de explicarle la situación, pero no logra convencerlo hasta que le recita un poema anónimo que ya le dejó hace un tiempo en su casillero. Sin embargo, tanta cursilería es que ha demasiado al carnicero porque llama a Millie patética, y los demás le cierran la boca, así que los cuatro planean ir por la daga mientras Josh se queda a vigilarlo, ya que su plan era cometer una masacre en la fiesta del molino, porque resulta que su guarida también está ahí. A eso se le llama estrategia. Al llegar a la estación, Aila entra para engañar a Charlene diciendo que el carnicero anda afuera, para que pueda buscar la daga a gusto, y los demás se quedan esperando en el auto. Booker habla con Millie dándole ánimos, ella le confiesa que esta experiencia no ha sido del todo mala para ella, porque se ha sentido más empoderada, e incluso le dio una lección a uno de los que siempre la molestan más temprano, y del susto hasta se hizo encima. En la casa Josh sigue vigilando a Booker, pero en eso llega su madre del trabajo, y él trata de explicarle por qué Millie está atada. Le dice que es un juego de roles, pero como su madre sí sabe que es algo sexual, él opta por la desesperada diciendo que es heterosexual, y una vez más su madre no le cree para nada, porque le dice que por lo que quiere desatar a Booker, pero justo antes él se libera y usa el cuchillo para perseguirlos, en cambio ellos logran protegerse a tiempo. Mientras tanto Naila está a punto de tomar la daga, pero Josh la llama para decirle que escapó, y Charlene la sorprende robando. ¡Ya valió madre! En el auto Booker y Millie están teniendo una conversación muy profunda, donde él le termina confesando que ella le ha gustado desde casi siempre, además le dice que lo más raro de todo el asunto es que quiere besarla, ¿o besarlo? Yo qué sé. Y no, 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 por favor no lo hagan, no lo hagan, lo hicieron, no me lo puedo creer. ¡Qué rico! Porque el carnicero de seguro tenía dientes podridos. Sin embargo, afortunadamente la decencia gana porque ambos se separan, y justo a tiempo porque viene a entrar a Booker en la estación. ¡Vamos! Dentro Charlene piensa que Naila está involucrada con el carnicero y va a su hermana a entrar, pero de pronto se arma el completito desmadre cuando Millie también entra. Su hermana le dispara por obvias razones y esto lo aprovecha a Booker para quitarles la daga, junto con una patrulla para casi atropellar a Josh. ¡Me llevas la fregada! Charlene le dice a Millie que entre en la celda, pero justo antes llega Josh y esto lo aprovecha a Millie para quitarle el arma a su hermana. La encierra en la celda mientras se disculpa con ella y la dejan ahí para perseguir a Booker, que ya está en la fiesta ligándose a Brett del equipo de americano. ¡Ay, el amor! Él lleva a Butcher a un lugar privado donde quiere que sus dos amigos se le unan con ayuda del alcohol, pero él toma la botella para estrellársela a uno y para cortarle el cuello a otro. ¡Vaya! ¡Qué feo! Brett se defiende pero resbala con uno de sus amigos y esto lo aprovecha a Butcher para tomar una motosierra que casualmente andaba por ahí. La usa para deshacerse de él al mismo tiempo que Millie llega con los demás, y Booker le da su reloj con una alarma para que sepa cuánto tiempo les queda. ¡Vaya! ¡Cuánta intensidad! Entran a la fiesta con Millie usando su máscara y les dice que apliquen la de siempre, que es dividirse en parejas. Josh le pregunta a un tipo llamado Phil si ha visto a la Millie falsa, y él le dice que lo siga, pero no era lo que esperaba porque este tipo solo quería besarlo en privado. Josh se aparta porque no hay tiempo para eso, y en eso aparece Butcher con un gancho para llevarse al tipo S. ¡Así se saca la basura! Sin embargo, Millie llega al rescate justo a tiempo y le dice a Josh que huya para decirle a los demás, lo único malo es que los policías también lo escuchan. Ambos pelean por la daga y obvio Millie gana porque tiene más fuerza, pero en eso llega un policía y esto le da la oportunidad a Butcher de escapar. Millie lo persigue pero como es muy lenta los demás la rebasan diciendo para después taclearlo, y Josh le entrega la daga. Pero ¿qué te cuento que la alarma suena diciendo que ya es muy tarde? Butcher saborea su victoria pero en ese momento Millie recuerda el sabio consejo que le dio Booker, que él siempre adelantaba su reloj 5 minutos. ¡Ay, qué susto me diste! Entonces Millie se lanza encima de Butcher y ahora sí lo apuñala o se apuñala, como quieran verlo. Cuestión que el plan funciona y los policías llegan a tiempo de fusilar al carnicero. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Con todo resuelto, Millie le dice a Booker que ya pueden seguirle con lo que dejaron pendiente. Y ahora sí ambos se dan gusto, como debe ser. Esa noche Millie encuentra una puerta abierta y después escucha ruidos extraños dentro de la casa. Al investigar termina por encontrarse con Butcher que de alguna manera escapó después de engañar a los paramédicos con que había muerto. ¡Hijo de... de perra! ¡Aún sigues con vida! Y de pronto llega Charlene para dispararle. Sin embargo, él fue precavido quitándole las balas a su arma y su madre llega para golpearlo con una botella, mientras Charlene trata de recargar. Pero Butcher se recupera rápidamente y se deshace de ambas con su madre llevándose la peor parte. ¡Desgraciado! Entonces toma a Millie para decirle que al estar en su cuerpo entendió por qué su vida es tan patética y que eso se puede arreglar al mismo tiempo que le da un cabezazo. En cambio ella le dice que también aprendió algo estando en su cuerpo y enseguida le patea las pelotas para que las demás lo rematen. ¡Eso me dolió hasta las canicas! Millie aprovecha esto para tomar una estaca y se la entierra sin dudarlo. No contenta con esto, lo remata y ya bien empoderada todo termina con ella diciendo Así termina la versión creepy de este cuerpo no es mío y no sé cómo le van a explicar todo este desmadre a la policía, ya que teóricamente Millie asesinó a cuatro adolescentes y a su profesor de carpintería, ya que sus huellas están en la escena del crimen. Pero en fin, ¿yo qué voy a saber? Lo que sí es que no olvides de suscribirte al canal y darle like al video. Hazme saber en los comentarios si te gustaría cambiar de cuerpo con alguien. Y ya con eso listo, ahora sí vamos con los saludos a mi super subs. Saludos para Carlos Alfonso, Jerónimo Villegas, Ostras Pedrín, Angélica Cruz, Nayeli Córdoba y su novio Carlos Fabián Claro, John Jairo, Topper Apa, Adam Avi y Andrés Martínez. ¡Ay, nos olemos! Buenas noches, y jamás lo olviden, así es la... Buenas noches, y jamás lo olviden.